El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el 20 de junio los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Agrupación de Reserva y Seguridad. Al acto también asistieron la delegada del Gobierno, la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, entre otras autoridades civiles y militares. Con motivo de la conmemoración del aniversario de la Fundación del Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta de su director general, y por considerarlos comprendidos en la ley por la que se creó la Orden del Mérito del Cuerpo, este ministerio ha tenido bien conceder a la Cruz de la referida Orden en la categoría que para cada uno se consigna al personal, unidad y organismos que a continuación se indican, entre otros, Cruz de Plaza Agrupación de Reserva y Seguridad. Madrid, 30 de abril de 2013. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Desde su creación, la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil ha sido, y es, el pilar fundamental de la colaboración en la protección y seguridad de la familia real, el presidente del Gobierno o altas personalidades. Seguidamente, tuvo lugar un acto donde el ministro impuso la bandera de la agrupación La Corbata de la Cruz de Plata de la Orden al Mérito de la Guardia Civil. También participa en concentraciones de masas motivadas por manifestaciones, eventos deportivos, lúdicos, religiosos, hasta su participación activa y directa en el desarrollo de las grandes cumbres políticas de carácter nacional e internacional. Gracias, señor presidente. Debemos seguir cultivando todos aquellos valores que constituyen nuestra seña de identidad, como el honor, la disciplina y el compañerismo. La disponibilidad permanente y el espíritu de equipo. También la serenidad, el autocontrol y el equilibrio, sin olvidar la generosidad y el altruismo. Valores estos que dibujan el perfil del especialista ARS. Hoy, a punto de cumplir 25 años de existencia, la Agrupación de Reserva y Seguridad es una flamante realidad, conformada a base de la capacidad, la dedicación y el esfuerzo de unos grandes profesionales que hicieron y hacen un brillante trabajo en sus filas. Guardias civiles de la Agrupación de Reserva y Seguridad, felicidades por los 25 años que cumplís y gracias por la labor que venís desarrollando. Gracias a vosotros por haber recogido el testigo de muchos de los que hoy forman en frente de vosotros como veteranos de la agrupación. Habéis recogido un testigo a un nivel muy alto y es vuestra obligación continuar manteniéndolo y mejorarlo para que quienes os sustituyan lo reciban con el mismo orgullo que vosotros hicisteis de todos esos guardias civiles ejemplares que se dedicaron a poner en marcha a lo largo de estos 25 años una unidad tan importante y fundamental para España, dentro y fuera de nuestras fronteras, como acaba de relatar el coronel jefe. De alegría porque estamos celebrando las bodas de plata, el 25 aniversario de la creación de esta unidad, la Agrupación de Reserva y Seguridad. Y la alegría, como se ha señalado, es doble, pues además en este caso he tenido el honor de condecorarla con la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil como unidad. Por todo ello, entenderán perfectamente que me siento modestamente, pero muy claramente, muy orgulloso de presidir en mi condición de ministro del Interior del Gobierno de España este emotivo y entrañable acto y más aún cuando se trata de homenajear a una gran unidad que se ha convertido ya en una enseña de la Guardia Civil. desde su origen en 1988, como Agrupación Rural de Seguridad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.